Nací feroz y lo dedicamos a Elena Trujillo. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de accidente. Nací de los seres agonicos, una combinación imposible. Nací feroz atómico silvestre. Nací feroz atómico silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error, no tuve límite. Y flote también contra mi vida. Nací de los seres agonicos, una combinación imposible. Nací feroz atómico silvestre. itative Y volando en pedazos Soy el que agranda al universo El que le quita los límites al ser y volando aire a luz, mastro de los encuentros, mas si de los seres agónicos, una combinación imposible, nacíferos atómico silvestre, nacíferos atómico silvestre, nacíferos. ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias.